This is the Remix, DJ Lore Bombas Sonido del Palacir No sé de dónde saliste pero tú eres un descargo Y por lo que tú te pones descargo Pero tú dirías mi mujer Por eso no te lo es malo Mejor subiendo pa' las cosas de tu vida Te quiero ser un palo a mí Soy el gorito Me quedan en la fineta y yo no soy la banderita Pero estoy tendiendo como pez, no es la brina Cuál es, qué, qué, cómo calles vencen Yo sé que se te perecen Soy el a mi enloqueño Me carita y toda la feythole No estoy en tu app party Mira, salto tu rap por y te chueces como ajate con boli Tú como el marihuana, vayana, a hola me intenta No sé de dónde saliste, pero te lo he dejado Todo lo que tú te pones es caro Y nunca acerco de tu índena, pero tú no me das caro No sé de dónde saliste, pero te lo he dejado Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú te vayas a ver, por eso no te da el paro El día sale, me flore, me duele Te tengo novios, no mueres Pa' ir, pero no hasta abajo tengo amores En tu cuenta ahora que ya lo solía en mayores Boteo fotos y siempre le da like Y te quedo grandota, soy de tu time No le dimos a gritar, es poco en la main Siendo los espacios así en la line Atrévete, te estoy como un cariñete Y pasamos un par de meses Y te mando el location Vente conmigo y vea, te aprovecha un take Necesito, no sé cómo es que no es papito Lo malo es lo que yo necesito Pero te tomo cuando necesito Tú sabes que tengo el truquito La linda como Easy Mood Porque ya la vida en tu hogar Un secreto, un secreto, un secreto Con mi alma y me imagino todo lo que sé yo Que no sé de dónde saliste Pero está un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Y nunca salgo de tu Instagram Pero tú no me das paro No sé de dónde saliste Pero está un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sí es mi mujer Por eso no te doy paro This is the Remix DJ Lore Gómez